Permiso de la presidencia. Adelante, diputada Ochoa. Gracias. Sor Juana Inés Azbaje Ramírez de Santillana, a quien conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una de las mentes más brillantes de nuestro país, una figura a quien recordamos en su aniversario luctuoso año con año e incluso más de una vez la citamos en esta tribuna, porque es inspiración permanente. Una mujer que se sobrepuso a las condiciones de desigualdad extrema en que vivían las mujeres de su época, además con una educación que destacaba cuando no era común y escribía públicamente con talento y no era privativo, que exclusivamente para los hombres sean a quienes recibían esa preparación. Como se argumentaba entonces, y a veces todavía algunos tienen el atrevimiento de argumentar, con su tenacidad y talento, Sor Juana se convirtió en una de las escritoras más relevantes de la historia. Compañeras y compañeros, de nada sirve que en esta Cámara los diputados celebremos la efeméride si en los hechos la mayoría busca ir contra el legado que representan. Tenemos que recordar a las heroínas de nuestro país con nuestros actos, no con palabras vacías. De nada sirve venir, hablar y buscar garantizar los derechos de las mujeres mexicanas si hace menos de una semana hubo una intentona de atentar en contra de las acciones afirmativas que han logrado hoy este Congreso por primera vez en la historia, la paridad. Si hoy viviera Sor Juana estaría avergonzada de la propuesta de reforma que buscó limitar las facultades del tribunal electoral y de cómo se intentó atentar contra los derechos político-electorales de las mujeres en nuestro país. Y originaria Sor Juana del Estado de México, hoy contienden dos mujeres que representan a dos alianzas que para allá son adversarias. Y sin embargo, aquí sus grupos parlamentarios signan iniciativas que atentan contra nuestros derechos políticos de las mujeres. Criquitecaicaría también hoy, estoy segura, las iniciativas punitivas que no resuelven en nada la situación de millones de mujeres que viven violencia, discriminación y desigualdades en este país. En la bancada naranja estamos completamente seguros que sólo en un México que garantiza libertad, seguridad y representación política a las mujeres puede surgir, no una, sino una generación de sorjuanas que nos orgullezca como mujeres y como mexicanas. Estamos ciertos de que ese México igualitario es posible y que Movimiento Ciudadano estamos construyendo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Ochoa Mejía. Tiene la palabra hasta por tres.